Vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario de la Corporación Municipal de Nerva, hoy día 27 de abril, con el siguiente orden del día, punto uno, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la plusvalía y moción conjunta de los grupos municipales de este ayuntamiento para la petición de la creación de un aula de educación especial en el Corregio Maestro Rojas. Tiene la palabra el señor secretario. El primer asunto. Adaptación de la ordenanza reguladora de la plusvalía municipal como consecuencia del Real Decreto Ley 26.21, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2.2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Grupo Popular. De adelante, Nervas, don secretario. De adelante, Nervas, perdón. Tiene la palabra el concejal, delegado de Hacienda. Buenas tardes. Lo que presentamos en el pleno de hoy es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, con el objetivo de adaptarla a los dispuestos en el DEA requereto ley del 26.21, del 8 de noviembre. En el 9 de noviembre se publica en el BOE este decreto y se establece un plazo de seis meses para modificar las ordenanzas y adecuarlas mismo. En nuestro caso no ha habido modificación de las ordenanzas, salvo lo que determinaba el decreto. Y las principales novedades hay que las operaciones donde no hay aumento del valor no están sujetas a tributación. Se establece dos opciones ahora mismo para determinar la cuota tributaria, una basada en unos coeficientes, la otra la que se ha venido estableciendo hasta ahora y el sujeto pasivo puede decidir en función de una u otra en el caso que más le interese. Y que las probabilidades que se generan menos de un año también tienen que tributarse y se produce un aumento del valor. En nuestro caso el tipo impositivo no se va a modificar, seguimos con el mismo tipo de gravamen y lo único que estamos haciendo es adaptarnos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muy bien, muchas gracias. Adelante Nerva a intervenir. No interviene el Grupo Popular. Desde el Partido Popular de Nerva siempre hemos defendido que hay que intentar que los vecinos de la localidad, evidentemente, paguen unos impuestos dentro de lo más razonable posible, evidentemente. Y prueba de ello, ya en su día solicitamos en 2016, solicitamos hace seis años, que se bonificara el 95% de la plusvalía por causa de muerte, porque hay conceptos dentro de la plusvalía que entendemos que no son justos. Y siempre hemos defendido que, por ejemplo, el de la causa de muerte, pues tendría que ser bonificado. No es lógico que una persona cuando fallece, pues evidentemente los hijos tengan que pagar plusvalía. Entendemos que no es lógico. Por algo que han trabajado sus padres durante toda la vida y que simplemente por el hecho de heredar algo, pues tengan que pagar plusvalía en el ayuntamiento. Y siempre hemos defendido que el ayuntamiento tendría que bonificarlo por lo menos el 95% para que ese impuesto quedase reducido a la mínima expresión. Hoy era una oportunidad muy buena, por ejemplo, ya que se ha modificado la ordenanza para haber incluido, evidentemente, la bonificación por causa de muerte y haber acabado con la plusvalía, con este tipo de plusvalía. Sin embargo, desgraciadamente, pues se mantiene. También los coeficientes del ayuntamiento, en el texto modificado, pues se han ajustado al máximo que permite la ley. Cuando entendemos que también se podían haber reducido. Por lo tanto, en base a estas cosas, el Partido Popular, nosotros, el Grupo Popular, vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. Va a haber una segunda intervención. Sí, para contestarle un poco a la duda que plantea. El plenario ya en su momento se adherió a una serie de obligaciones con el ministerio en el que no podía bonificar impuestos. No es algo que se decida que se puede o no se puede hacer, sino que no podemos hacerlo. Es decir, que en una decisión que dependa de nosotros es bonificar los impuestos, puesto que ya se tomó el compromiso con el ministerio en su momento por el tema de otros fondos de ordenación, que ya lo explican otros plenos, y no se puede modificar. Y con respecto a lo de la bonificación en caso de herencia o sucesiones o de funciones, el heredero, si no tiene incremento del valor de su patrimonio, en este caso, tampoco lo pagaría porque está exento. ¿Vale? Respecto a lo del tipo impositivo, pues no, el máximo está en 30 y nosotros lo tenemos en 25. Es decir, que ni siquiera alcanzamos tampoco el máximo de ese tipo impositivo, pero que no lo podemos variar. Lo único que podríamos hacer es incrementarlo, que no lo vamos a hacer porque ya hemos dicho en otros plenos que no pensamos ni incrementarles los impuestos a los ciudadanos, ni echar a gente en la calle para tomar ningún tipo de medidas que sean necesarias en este ayuntamiento. Un segundo turno, con brevedad. Los coeficientes me refiero a los coeficientes de la tabla, que aparecen aquí en el texto modificado, no al gravamen. Al gravamen no, me refiero a los coeficientes de la tabla, que son los máximos que permite la ley. Y en lo que me acabas de decir sobre el tema de que si no ha habido ganancia no se paga plugalía, evidentemente, eso estamos de acuerdo, pero que eso no es algo que decida el Ayuntamiento de Benerva. Eso es algo que han decidido los tribunales de que si no hay ganancia en la venta de una vivienda o en la sucesión de una vivienda, evidentemente no se va a pagar plugalía. Por eso te digo, pero que entendemos que tiene que estar bonificado, sí. Muy bien, pues suficientemente debatido. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Adelante Nerva y el Grupo Popular. Siguiente punto de la orden del día, punto número dos, moción conjunta de los grupos municipales para la petición de la creación de un aula de educación especial en el CEI Maestro Rojas de Nerva, Huelva. Tiene la palabra el señor secretario. El pleno del Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno de la Junta de Andalucía que para el próximo curso 22-23 se implante un aula de educación especial en el Colegio Público Maestro Rojas de Nerva. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía y a la Delegación Territorial de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía en Huelva. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portadora del Grupo Socialista, pero me va a permitir un momento. La moción es conjunta de los tres grupos. La parte dispositiva ya la ha leído el secretario. La portavoz va a explicar el contenido de la moción, pero también le voy a dar un turno de palabra a cada representante de los otros grupos políticos antes de pasar a la votación. ¿De acuerdo? Tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Como ha dicho el señor alcalde, esta moción ha sido un acuerdo conjunto con las fuerzas políticas que ustedes ven aquí. Y cómo se gestó esta moción fue una reunión en el Colegio Maestro Rojas, junto el AMPA, junto los padres y el director del colegio. Y como todos ustedes, pues ha habido diferentes manifestaciones de todo tipo por redes sociales y desde diferentes escritos, incluso reuniones telemáticas con la propia delegada, para que se cree en Nerva una unidad de educación especial. Y la respuesta, pues a partir de un no rotundo y no voy a cambiar de opinión, pues se decidió llegar a esta moción por parte de los tres partidos políticos. Tengo que decir que un alumno de necesidades educativas especiales, pues es un alumno, como todos sabemos, que tiene unas capacidades concretas en diferentes ámbitos. Pero siempre nos olvidamos que la parte de necesidades educativas especiales no solamente es el alumno, sino que hay una parte de las instituciones que deben de ayudar a ese tipo de alumnado. La necesidad educativa especial es una inclusión y una igualdad. Y esa es la parte que a las instituciones, en este caso la delegación de educación, se le está olvidando. Y en el cuerpo de la exposición de esta moción es lo que se solicita, avalado por las leyes educativas, que defienden la igualdad, la equidad y, sobre todo, la inclusión. Así que lo que pretendemos es que en Nerva, como dice lo que solicitamos en esta moción, es que haya una unidad de educación especial para que, en este caso, un niño de nuestro municipio y muchos más que pudieran haber, porque los niños nacen en Nerva, que eso tampoco se nos puede olvidar, pues estén atendidos y se desarrollen en el mejor ambiente y obtengan la calidad de vida que puedan tener para abrirle el futuro dentro de sus capacidades a las que he hecho mención. Y eso es lo que hoy nos trae aquí. Y agradecemos mucho desde el Partido Socialista que haya tenido esta acogida, que apoyemos todos esta lucha y que Nerva tenga su unidad de educación especial. Muchas gracias. Tiene la palabra Adelante, Nerva. Sí, buenas tardes. Desde nuestro grupo municipal de Nerva Izquierda Unida, pues, como bien ha dicho la portavoz del grupo municipal del PSOE, hoy presentamos y apoyamos una moción que consideramos que es fundamental para garantizar las condiciones más favorables para la escolarización de los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales. Y creemos que la delegación de educación debe de ofrecerles lo que realmente necesitan y no lo que ellos consideran oportuno, porque en el fondo, técnicamente, esto no les favorece, no les beneficia. Por eso, es un requisito imprescindible que concedan un aula de educación especial para el Colegio Maestro Rojas. Nuestro grupo municipal solicita a la delegada de Educación que recapacite, que reconsidere, que se replantee de nuevo la petición que le ha realizado el AMPA García Lorca y que otorgue este servicio tan necesitado en la escuela de Nerva. Pues, desde nuestro grupo Adelante Nerva Izquierda Unidad, todo nuestro apoyo a la familia, nuestro apoyo a lo que es la implantación y la apertura del aula de Educación Especial en el Colegio Maestro Rojas. Gracias. Tiene la palabra... Sí, que quería, porque antes, se me ha olvidado antes, quería disculpar a nuestro concejal Jerónimo Delgado, que está enfermo con COVID y no ha podido venir. Bueno, desde el Partido Popular de Nerva, en el momento que nos enteramos del caso del aula de Educación Especial, de las reivindicaciones que estaban llevando a cabo estos padres y el AMPA del colegio, pues, desde ese momento, evidentemente, nos pusimos manos a la obra con la delegada, con Estela, con la que hemos mantenido varios contactos, hace varios días fue el último contacto y, evidentemente, pues, le hemos transmitido la necesidad, evidentemente, de que, para el curso que viene, pues, de que Nerva cuente con el aula de Educación Especial en el Colegio Maestro Rojas. Hemos hablado también de otros temas relacionados con la educación en nuestro colegio, pero, evidentemente, en todas esas conversaciones, en todas, ha salido a relucir el tema del aula de Educación Especial, como no podía ser de otra forma y ha sido, evidentemente, ha sido lo que ha ocupado la mayor parte de esas conversaciones, el aula de Educación Especial. Le hemos insistido varias veces sobre la necesidad de que Nerva cuente con ese aula, de que eran casos que, evidentemente, tienen que tener casos que cuentan con unas características muy peculiares y que tienen que ser atendidos desde la Administración, como entendemos que no puede ser de otra forma, y en ello vamos a seguir, evidentemente, en ello vamos a seguir intentando, hasta el último momento, intentando que Nerva cuente con ese aula. Nuestro apoyo a la familia, como no puede ser de otra forma, nuestra solidaridad con el trabajo, con el gran trabajo que se está haciendo desde el AMPA, del colegio, y, evidentemente, pues ahí vamos a seguir y esperemos que el fin sea el que todos deseamos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad la moción conjunta de los grupos municipales para la petición de la creación de un aula de Educación Especial en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Roja de Nerva, Huelva. Y no habiendo más puntos ni asuntos que tratar, vamos a proceder a levantar el pleno, pero me voy a permitir dirigirme con mi última palabra al público que hoy asiste. En primer lugar, gracias por el magnífico comportamiento. Los plenos son siempre públicos y ojalá todo el mundo participara como en el día de hoy. Aquí es donde se sustancian las cuestiones de la vida municipal, de la vida del ayuntamiento. Y a partir de ahora lo que está claro es que es el ayuntamiento el que se hace eco de esta moción, que parte del AMPA García Lorca y que ha contado con la unanimidad de todo. Y esto nos obliga a seguir empujando para conseguir que esa necesidad que tiene este niño de nuestro pueblo, que ojalá no la tuviera, sea atendida. Y sea atendida convenientemente. Tal como marca la normativa y tal como marca la moción que elevamos ahora mismo a la Delegación de Educación y a la Consejería de Educación. Y yo lo que os pediría es que en esto estuviéramos, como estamos aquí ahora, todos juntos. Porque esto no garantiza, el que se haya aprobado esto en pleno, no garantiza que la Delegación de Educación nos atienda. Pero tendremos que seguir si no es así. Así que yo os emplazo a todos a que sigamos pendientes. El ayuntamiento lo estará para conseguir el objetivo que es que se cree un aula de educación especial en nuestro municipio. Muchas gracias y se levanta la sesión plenaria. Gracias.